Hiciste caso esas palabras, fueron más fuertes sus alfinas Pude comprender tu silencio, sabía que tuve que... ¡Vamos todos! ¡Tú lejos! ¡Ay, ni fui! Y jamás preguntaste si sabía nadar, si solo un braga no pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar ¡Vamos a mí que se muere, si son de los dos! Que su único pecado fue brindar amor Su único tesoro fue tu corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo este cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Y jamás preguntaste si sabía nadar Solo un braga no pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar ¡Vamos a mí que se muere, si son de los dos! Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Tuve el corazón ¡Vamos a mí que se muere, si son de los dos! ¡Vamos mujeres! Y todos con la mano arriba La vida gira y tiene cambios Y una no esperada Y otras escenas de encontrada Y el guío que distinto Ahora si miras de frente Ahora si quieres hablarme Y si no es lo que te equivocaste Yo no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo Que gracias por que interrumpió La dicha de este varón que creyó en amor Y yo no se imagina lo que yo te amé Y yo no se imagina lo que te adoré Y dile a quien me mata más este rencor Que gracias a el destino encontró tu amor Que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve por todas, solo mi nodencia Nunca tuve serte desde tu riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Solo este cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Que sin importarte mentira hacia el mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo un hombre que no pude continuar Ay, pidiendo salvavidas que venga a buscar Que no hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón LA GARIA DE DAIR LA GARIA DE DAIR Y fuiste tú la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo en algún fragado pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Su buen corazón ¡Eso!